El mero mero, con los soneros, callando bocas y chocando copas los más barranderos ¿Qué es lo que buscas? ¿De quién te asustas? El viento trae ritmos y mi mente los ajusta No, no, no pierdo el tiempo, yo sigo en esto, como lo hacía Tito Puente Moviendo a la gente, mi ritmo es caliente, escucha, mira y vente Así de repente, latente, potente, corriente, ese es mi sonido Latino, amerindio, de las tierras del sur, ya no me importa lo que pienses tú Yo vengo y digo, y te lo repito, la música es música, lo mío es lo mío La música es música, lo mío es lo mío Yo tranquilo con mi gente, mi situación siempre es solvente Con el sudor de mi frente y el movimiento de mis manos Conquistando escenarios, año tras año Desde el punto de encuentro, latino yo me muevo Trapero de por vida, la movida sobre la tarima Con DJ Rafi de Medina, ay nenita, el sabor que me fascina El micrófono atina, para rapearte, darte arte y entregarle al mundo entero Mi sabor, mi calor, mi pasión, frecuente por favor, para, para Nada de nada, nadie me calla, y menos si represento a mi gente Somos peas, rimadores, señoras y señores Al son de las trompetas, venga Y el sound, sound, plástico, no me llega Salga la candela, para la buena ¿Qué trae este señor? Rimador, sí señor ¿Qué trae este señor? Rimador, el sabor Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes Si hay que vacilar, yo vengo a vacilar Más, si hay que batallar, pues yo vengo a batallar Dice Suben acá con un plan, en la radio La trabajadería mental, no es necesario Si yo me muevo no es, por el premio del año Si no por el simple placer, del escenario Redención, son, para mi gente rom Es la fiesta del momento, yo solo siento Con gran lenguaje, bronces al viento en creación Una aspiración más de mi bong Para luego expirar, like, chiche chong En la guerra no hay reglas, yo solo cumplo mis pegas Como juegan los players en las megas Hagamos correr la sangre por hambre Por eso baile, que baile Esa moja con el fraile Hoy me digo seis, tú me das siete Así que, salte con el billete Una ronda para todos Si no, vete La tonterita de las máquinas zapáticas Es peor que matemáticas Cuando tratas de copiar mi estilo, amigo Yo te digo, no te cuento latino Cien por ciento, en la radio Diario, como el calendario Junto a las bellas en la casa Solo dime, dinas, pruebarte de hierba Paseando las proteas, man Sazón, yo le pongo al son Para que sude, suda, suda Americano Oye cabrón, nuestra música sonando En muchos lugares y rincones Hasta la tinta, la madrugada Él les verá la patata Dejando sangre caliente de los barranderos Chicheros, marimeros Saber original De pobla en pobla De barrio en barrio Língua latino Dándote de a poco Como el vino Dejo loco, mueve así Al fin de ti Estoy ahí Mi sangre dice así Mi sangre dice así Si hay que vacilar Yo vengo a vacilar Si hay que batallar Pues yo vengo a batallar L entré, língua latino Si hay que vacilar Salva Oji, hermano ¡Oye, man!